Claro Nicaragua estuvo presente con su programa Salva lo Bonito en la Feria Ambiental Nicaragua Si Recicla. Claro Nicaragua conecta con el medio ambiente y dijimos presente en la Feria Nicaragua Si Recicla y de esta manera salvamos lo bonito. Cienes de nicaragüenses hicieron presente y trajeron sus desechos y especialmente sus desechos tecnológicos y de esta manera salvaron lo bonito. La séptima edición de esta feria con el lema Reciclalo Todo por Pequeño Que Sea tiene como finalidad promover la cultura del reciclaje en la sociedad nicaragüense, divulgar buenas prácticas medioambientales y contribuir al cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenibles con alternativas que contribuyen a la preservación de la naturaleza. Estoy muy contenta del día de hoy poder celebrar la séptima edición de la Feria Nicaragua Si Recicla. Agradezco todo el apoyo recibido por las empresas que el día de hoy se encuentran, Claro Nicaragua y todos los emprendedores que también están hoy presentando sus productos. En esta feria participaron emprendedores quienes ofertaron sus productos y servicios a precios especiales. Además, los visitantes disfrutaron de concursos, exposiciones de acciones ecoamigables, degustaciones, presentaciones culturales y otras actividades. Para Noticias 12, Luisa Centeno.